Y este lunes hay excelentes noticias porque Tony Oliva y Orestes Mini Miñoso ahora son inmortales. Serán exaltados al Salón de la Fama del Béisbol junto a otros cuatro peloteros que entrarán a Cooperstown. Y para hablar de este tema nos acompaña en el piso mi colega y gran conocedor del béisbol, Jorge Morejón. Morejón, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Los nombres de Mini Miñoso y Tony Oliva son quizás desconocidos para las generaciones más jóvenes, no les dicen mucho. ¿Quiénes fueron estos dos cubanos que entran al Salón de la Fama del Béisbol? Sí, mira Daniel, Mini Miñoso es el primer pelotero latinoamericano de raza negra en jugar en grandes ligas. Fue un precursor. Tony Oliva también fue un gran estelar. Son peloteros que si miras solamente las estadísticas pueden haber sido jugadores que se quedaron ahí en el borderline para entrar al Salón de la Fama. Pero hay mucho más que analizar, más que eso de las estadísticas frías. Fueron precursores, fueron estrellas en el tiempo en que jugaron, que nunca entraron por el voto de los periodistas y para eso existen los comités de veteranos, para reparar estas posibles injusticias que se hayan podido cometer. Me alegro mucho por Tony Oliva, que lo recibe en vida. Lo lamento en el caso de Miñoso, que falleció en el 2015. Y espero que en algún momento se haga justicia también con Luis Tian, el mejor pitcher cubano que ha pasado por las grandes ligas. Yo oí, conversábamos que los tres en algún momento estuvieron en la boleta y no pudieron acceder al Salón de la Fama. Así mismo es porque los comités de veteranos son compuestos por 16 personas solamente. O sea, que un voto a favor o en contra hace un porcentaje muy grande en este 75% necesario para ingresar. En el caso de Miñoso, recibió el voto de 14 de los 16 miembros del comité de veteranos. Y en el caso de Oliva, 12 de 16, 75% exacto. Morejón, viene ahora también el tema de los nuevos nominados y quienes podrían llegar a Cooperstown. ¿Qué nombres tú crees de los que están ahí que pueden acceder al Salón de la Fama? Y evidentemente el caso de Barry Bond, Roger Clemens, que tienen esa mancha del asunto de las medicinas que eran ilegales de inyectarse. Bueno, mira, de los que aparecen por primera vez en la boleta, yo creo que el que más posibilidades tendría sería David Ortiz, el Papi Ortiz. Está Alex Rodríguez también, pero Alex Rodríguez es posiblemente el caso más polémico de todos, porque además es una persona reincidente en el uso de sustancias prohibidas. Un hombre que además fue un reclutador para el laboratorio de aquí, de Coral Gable, que se dedicaba al tráfico de sustancias prohibidas. O sea, es un caso muy complicado. Barry Bond y Roger Clemens, si bien tienen la mancha del uso de sustancias de esteroides, vamos a no decirle sustancias prohibidas. ¿Por qué razón? Porque en la época en que supuestamente lo usaron, no existía una política prohibitiva en las grandes ligas. Y en una época en que se pinchó todo el mundo, o casi todo el mundo, no todo el mundo tuvo los números de Roger Clemens, siete premios Sayon, de Barry Bond, siete veces jugador más valioso, líder histórico en cuadrangulares. O sea, yo creo que al final de cuentas el Salón de la Fama es un museo para recoger la historia del béisbol. Y estos dos hombres fueron parte de la historia del béisbol. Gracias a Jorge Morejón por este análisis.